Buenos días, aquí nos encontramos con Joaquín, ¿verdad? ¿Qué tal has estado? Bien. ¿Ya has estado mejor? Mejor ya. ¿Ya te sentís bien? Sí, ya. ¿Qué tal están tus piesitos ya? Ya mejor ya. Bueno, ajá. ¿Te estuviste poniendo calcetines todos estos días así? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad que no vamos a jugar en la moja? ¿Verdad? Sí. Pues aquí en Quintipo, ¿no? ¿Aquí? Pues aquí estamos. Miren, ¿saben su piecita? Ahí se ha puesto calcetines, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, está mejorcito. ¿Verdad? Ya te van secando más, ¿verdad? Sí. Ya no lo pegué. ¿Verdad? Ya no lo pegué. Sí. Tenías como más viva la carne y te dolía más. ¿Ponerme pegada? Sí. ¿Ponerme arrancada, sí? Pues sí, la piel, vea, la pielita. O ya no. O ya no. Ya me está secando. Bueno, gracias a Dios, vea. Te hemos traído a curar aquí otra vez. Aquí estamos el día lunes. Aquí en el Centro Asistencial de la Salud de Concepción, gracias a Dios. Bueno, ya vas a ir mejor, ¿oíste, Joaquín? Sí. Primero Dios. Bueno, gracias. Gracias.